Gracias, gracias a usted. Invito a la FAATFDM y luego a Embrapi. Gracias, señor presidente. A todas las personas involucradas en el desarrollo de este tratado histórico y en particular los miembros actuales, pero también anteriores, del Cauca indígena, se acaba de mencionar uno. También agradecemos al personal de la OMPI, intérpretes y al personal de limpieza y con poco tiempo os agradecemos a todos y todas de corazón. Celebramos este nuevo instrumento que es un paso en la lucha contra la biopiratería y quisiéramos compartir con ustedes dos observaciones. Primero, el tratado exige la divulgación para invenciones basadas en recursos genéticos e informaciones sobre secuencias digitales. Es así porque el texto final aclara que el término basado en significa que los recursos genéticos o conocimientos tradicionales conexos solamente deben ser necesarios y que la invención debe depender de las propiedades específicas. El texto final omite materialmente y directamente, centrándose únicamente en criterios de necesidad y dependencia. Estos criterios se aplican también de forma indirecta y o inmaterial. Por consiguiente, una invención, si depende de los recursos o conocimientos, aunque sea de forma indirecta o inmaterial, debe divulgarse. Si una DSI, una secuencia de información digital derivada de un recurso genético, es crucial para la invención patentada, entonces cumple estos criterios de manera indirecta e inmaterial. El recurso debe divulgarse. Los recursos utilizados en el desarrollo de una invención únicamente están exentos de divulgación si son innecesarios y si la invención es independiente de las propiedades específicas del dicho recurso. Segundo, y termino con esto, alabamos la retroactividad parcial de este tratado. El artículo 4 avanza significativamente la legislación internacional sobre derechos humanos, realizando derechos reconocidos en la Carta Internacional de los Derechos Humanos y otros tratados vinculantes y declaraciones de la Asamblea General, como la declaración de los derechos de pueblos indígenas y también la de los campesinos y campesinas. Si bien la no retroactividad en el artículo 4 se aplica a la fecha de solicitud de patentes, no se aplica a la fecha de acceso a los recursos genéticos en particular y esta retroactividad parcial respalda los esfuerzos de reparación de los abusos coloniales y postcoloniales, activando provisiones de las declaraciones de derechos de pueblos indígenas y de campesinas y campesinos, así como las directrices de Naciones Unidas sobre el derecho a interponer recurso y obtener reparaciones para víctimas de violaciones de derechos fundamentales. Les remitimos a la contribución detallada y referenciada que compartimos con la Secretaría que incluye más detalle y referencias de derecho internacional y que compartimos con la Secretaría para su distribución a las delegaciones. De nuevo, gracias a todas y todos. Enhorabuena y les desamos un buen regreso a casa. Gracias. 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 Thank you. I'd like to give the floor to Imbrapi.